Mejor me voy, saliendo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Mejor me voy conmigo Acá conmigo, adentro vivo, tan sensible La experiencia de cruzarnos, de dejarnos De anhelarnos, de pensarnos No es un thriller, no, un capítulo Es la historia de mi vida, entonces la manejo yo Sentimientos, no hay consenso No voy a explicarte lo que pienso Lo que digo es lo que siento Entonces amanezco, eléctrica, loquita Baby, yo tengo la llave para entrar Mejor me voy, saliendo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Mejor me voy conmigo ¿Cómo explicar lo que tengo acá adentro? Llegamos a la fiesta, vos ya te estabas yendo ¿Cómo medir la velocidad del fuego? Desconfío, desconfío de todo si me quemo No voy a nadar en lo profundo No voy a nadar en lo profundo No voy a nadar en lo profundo Mejor me voy, saliendo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Me voy saliendo conmigo, conmigo voy Mejor me voy conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!